Para esta semana tenemos un programa en el que nos vamos adaptando a esta realidad que nos toca vivir. No estamos pudiendo grabar nuevas notas por estas restricciones que tiene, este aislamiento que estamos cumpliendo, nos estamos sometiendo todos en esta cuarentena para combatir el coronavirus. Así que estamos aprovechando la oportunidad para repetir notas lindas, notas que han dejado mucho, que han generado repercusión y que siempre es una buena oportunidad para repasar. En el día de hoy vamos a estar compartiendo la nota con la gente de la panadería Gardoro, esta cooperativa que recuperó esta histórica panadería en la ciudad de Trelew y también vamos a aprovechar la oportunidad para volver a compartir la nota con Abdon Manchagüic y su emprendimiento y la plantación que tiene de pistachos junto a la ruta 3 a la salida de Trelew hacia la ciudad de Puerto Madre.